En Ecuandureo, Michoacán, elementos del ejército mexicano detuvieron a tres sujetos tras una persecución en la que se intentaron esconder en un rancho cercano a la carretera. La 21 zona militar informó que detuvo a tres civiles. Se supo que sus nombres son Sigifredo Magaña Oropesa, de 32 años de edad, originario de Tangansicuaro, hijo del exalcalde y actual líder agrario en Ecuandureo, Benjamín Cázares Hernández, vecino de Zamora, y Jorge Rojas López, de 30 años de edad, vecino de Sinaloa. En la camioneta en que viajaban los ahora detenidos, se localizaron dos rifles AR-15 y un AK-47 cuerno de chivo, dos pistolas 38 Super, 35 cargadores, así como cinco granadas de fragmentación. Tras la captura, los militares procedieron a catear el rancho. Por la tarde, al presentar a los detenidos, la 21 zona militar emitió un boletín en la que únicamente se menciona que los tres hombres fueron detenidos al realzar un patrullaje en las inmediaciones del rancho San Francisco de Asís, en el municipio de Ecuandureo. Con información de Redacción, Informa, Cuasar TV.